En Tlaxcala se instalará un Centro de Humanidad de Ciencias y Desarrollo Tecnológico, anunció en entrevista la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya-Roses. Añadió que además será apoyado un jardín etnobiológico con dos diferentes sedes, una de ellas ubicada en torno al Palacio de la Cultura, en la capital del estado. Asimismo, dijo que se brindará respaldo a investigadores tlaxcaltecas que aborden el tema de la frontera para realizar vinculaciones con sectores de la sociedad, universidades o personas interesadas en la innovación. En todos estos proyectos, Tlaxcala va a ser una de las áreas focales, Tlaxcala va a ser uno de los sitios en donde se van a aterrizar en territorios pertinentes varios de estos programas nacionales estratégicos, también el de memoria histórica y riquezas bioculturales. Bueno, pues la tierra tlaxcalteca tiene una riqueza biocultural enorme. Destacó que esta riqueza biocultural permite que el campo en Tlaxcala ofrezca productos sanos. En este sentido, describió a la entidad como uno de los bancos más importantes del país en maíces nativos y una tierra libre de transgénicos. Son capacidades que sumen y hagan sinergias con la gran capacidad que hay acá y no se nos olvide el conocimiento tradicional, por favor. Tlaxcala tiene una riqueza biocultural, tiene un potencial que tenemos que reconocer y que tenemos que potenciar en favor de los grandes retos. Ahora Noticias Belén Rodríguez